¿Cómo se encuentra, en general? Sí que me encuentro un poco... ...anestesiada. Tendrá personas con las que hablar, amigos... ¡No, no, párate, te lo vas a cargar! ¿Te pasas por mi despacho a tomar una copa? ¡Mara! ¿Por qué? ¿Qué hay de malo? Tienes una mujer. Buenos días. Steven sustituirá a Trevor. Buenas. Este lugar es para quienes quieren escapar. Para quienes no encajan en otro sitio. La verdad es que era precioso. Lo sigue siendo. ¿De dónde? ¿Te pasa mucho? Pues sí. Está por todas partes, ¿no? Nadie va a regalarte la vida que quieres. Pues tienes un problema, ¿sabes? Tú tienes que conseguirla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese pequeño haz de luz es una salida.